Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que esta mujer abandona a su bebé de solo horas de nacido. El hecho se registró en la urbanización La Purísima de Chiclay. Fiorella Eriza, como ha sido bautizada, llegó al hospital con el cordón umbilical aún expuesto. Una recién nacida, sexo femenino, de horas de haber nacido, con el cordón umbilical expuesto en abandono total en la urbanización La Purísima. Su supuesta madre habría llegado horas después al nosocomio. Ha venido una señora presuntamente madre de este recién nacido en condición de abandono y se le ha brindado la atención inmediata. Le hemos afiliado al Seguro Integral de Salud. Ella señala ser la progenitora. Las autoridades determinarán si la menor es entregada a su progenitora o internada en un albergue. Efectivos de la comisaría de Huánuco rescataron a un bebé de aproximadamente cuatro días de nacido que estaba abandonado en la calle. Los policías acudieron al lugar y encontraron al bebé envuelto en unas mantas. Fue el suboficial Ramírez quien rescató al bebé y según información de los vecinos, el menor fue dejado por una mujer de la cual no se sabe su paradero. El recién nacido fue trasladado a la comisaría de Huánuco y seguidamente llevado al hospital Herminio Valdizán para su respectiva revisión médica.